Ya no veo el sol en las pañadas como ayer Y tu corazón, si te dejamos, ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó mi amor, ¿por qué se terminó? Recuerdo tantas dichas compartidas Dime qué pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edé, que parecía su final Será que no lo crees, las cosas que le la bastiné Yo siento que muy temprano, nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó, dime qué pasó Dime qué pasó, dime qué te hice yo Ya no veo el sol en las pañadas como ayer Y tu corazón, si te dejamos, ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó, dime qué pasó mi amor, ¿por qué se terminó? Recuerdo tantas dichas compartidas Dime qué pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edé, que parecía su final Será que no lo crees, las cosas que me la bastiné Yo siento que muy temprano, nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó, dime qué pasó Dime qué pasó, dime, ah, ah, ¿qué te hice yo? Dime qué pasó, dime, ah, 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 ah Dime lo que te pasó Ya no veo el sol en las mañanas Dime lo que te pasó Muy pronto todo se derrumbó Dime lo que te pasó Dime que pasó, dime que pasó, dime que pasó Dime que, no que te pasó Tiqui, tiqui, tí, mi corazón fue, explotó